Lo primero que era el día así nublado, así lluvioso, tal, que es verdad que no había mucha gente en la grada por cómo era ese día y era una falta equilateral que estaba aquí cerca. Además la puso Salva Sevilla y precisamente yo me emparejé, era muy claro, porque ellos como tenían una línea defensiva yo me fui un poco atrás emparejándome con Daniel Aguas, que teóricamente es más bajito que la central del Valencia y es verdad que yo creo que Salva me miró como diciendo, va al segundo palo, la puso allí, es verdad que entré solo y tuve la suerte de meter con él. Ya te digo, esa complicidad de muchos años atrás, de que él me miró, en plan, sabía que me puse hacia atrás y perfectamente diría, oye, la quiero poner allí, es verdad que la línea defensiva no corrió tan atrás, sino que se quedaron un poco parados, yo me emparejé con una pareja que a priori era más débil en el juego aéreo y bueno, me cayó a mí y tuve la suerte de meterla. Nunca había metido en primera división, la verdad que el equipo también necesitaba los puntos, era el primer gol, nos poníamos 1-0, yo creo que la verdad que era algo muy bonito, fue algo muy bonito. Te diría que era el mejor partido que hubo de la temporada, es verdad que en casa hubo 4-5 muy buenos, pero no solo por el resultado, sino por los goles, los goles del segundo gol de Budimí, que fue una jugada extraordinaria, luego el tercer gol también fue un gol muy bonito, el cuarto que fue creo que el de Dani Rodríguez, yo creo que fue un partido muy redondo. Ojalá sea un día soleado, que venga mucha gente, que nos ayude y que volvamos a conseguir un resultado positivo. Gracias por ver el video.